Buenas tardes compañeros que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Voy a leerles el informe que brindó el Ministerio de Salud en la mañana de hoy. El Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud informa al pueblo nicaragüense de las acciones que el MINSA ha realizado ante el paso del huracán ETA. Se ha brindado más de 11.402 consultas médicas en unidades de salud, albergues y a través de brigadas. Se ha atendido más de 29 nacimientos en las Islas de Bilgui. Gracias a Dios las mamás y sus bebés están en gran descuidado y con condiciones de salud muy buenas. Se ha realizado más de 68.277 brigadas casa a casa para la prevención de enfermedades, manejo adecuado del agua, del consumo de alimentos y la eliminación de criaderos de mosquitos y basureros. Más de 50.489 personas iniciaron su medicación profiláctica contra leptospirosis. De igual forma se ha entregado más de 21.323 kilos de cloro granulado en comunidades en mayor riesgo. En Bilgui, en conjunto con la comisión psicosocial del gobierno regional, visitó 227 familias con pacientes del programa Todos con Voz y se les ha brindado un material de higiene. Esto es lo que se ha brindado a estos momentos el Ministerio de Salud. Muchas gracias compañeros y síganos visitando.